Tengo el gusto de presentar y bueno, deseo muy buenas tardes a Rafael Rodríguez, cofundador de Cactus. Rafael, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola Juan, buenas tardes. ¿Me escuchas bien? Sí, 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 te escucho perfecto. Bueno, Cactus, startup Foodtech, que conecta comercios y consumidores de una forma eficiente y sencilla, ¿no? Para todo lo que sea la nueva tendencia del Foodtech. ¿Cómo estás vos, Rafael? Gracias por acompañarnos y por compartir tu tarde con nosotros. No, no, gracias por la invitación. Por acá estamos muy bien y alegre de estar acá, compartiendo este tiempo contigo. Muy bueno, muy bueno. ¿Dónde están ubicados? ¿Dónde te encuentras? Bueno, yo actualmente estoy acá en Ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Saavedra, y bueno, ubicados nosotros como empresa, estamos en Las Cañitas. Ah, Las Cañitas. Muy buenas, muy buenas. ¿Y cómo surge la idea de Cactus? O sea, ¿hace cuánto arrancaron? ¿Cómo están armados? ¿Tienes socios? Y contanos un poco la historia de cómo nace el emprendimiento, viste, esto justamente de tecnología, con alimentación saludable, de conectar consumidores y comercio. Está buenísima la idea, pero bueno, ¿cómo de alguna manera nació? Entonces, ¿cómo contanos el startup de todo esto? Sí, bueno, esto empezó en febrero, aproximadamente febrero del 2020, unas semanas antes de la pandemia. Yo me había juntado con unos amigos en el Temple Bar de Palermo, y nada, nos juntamos, estoy sentado, estaba bastante lleno, recuerdo, y recuerdo haber estado aproximadamente 20 minutos intentando llamar la atención del mozo. Alzaba la mano, y obviamente en ese momento sentí que fueron como 800.000 minutos. Un poco indignado, pensé, no puede ser que yo vaya a pagar esto, que voy a consumir esta cuenta, con mi teléfono, y no la puedo pedir desde mi teléfono, ¿no? Y dije, no, esto no puede ser así. Y bueno, pasó la noche, de repente llegó la cuarentena, yo en ese momento estaba trabajando para IBM, como arquitecto de software de la empresa de Telecom. Justamente Cablevisión había comprado Telecom para hacer todo lo nuevo que estaba haciendo, y yo estaba ahí asignado, trabajando ahí, ¿no? Entonces, cae la cuarentena, y obviamente comencé a tener mucho más tiempo libre, porque mi horario laboral, pues, de 10 a 18, y todo lo demás era tiempo libre. Pasé aproximadamente dos semanas jugando a la Play, hasta que no pude más, y dije, no, no, tengo que hacerlo con mi vida, y volví a la idea de ese día que tuve ese mal momento, ¿no? O me hago, discúlpame, o me hago campeón de eSports, los eSports, o sea, o hago un emprendimiento, o hago un emprendimiento. Exactamente. Entonces, ahí me junté con unos compañeros de trabajo, y comenzamos a escribir esto. Nos comenzamos a juntar todas las noches, después del horario laboral, dos horas, comenzamos a escribir, comenzamos a diseñar, y bueno, comenzamos a hacer esta aplicación, ¿no? En un principio, nuestra idea principal era, bueno, hacer un software bastante simple, con dos apps, una para consumidores, y una para nuestros clientes, en este caso, un restaurante, ¿no? Un bar, donde ellos tuviesen la posibilidad fácil de crear un menú, tomar las fotos, conectar su mercado pago, y generar su QR. Lo hacías en cinco minutos, ya tenías un restaurante armado, y ese QR, cualquier usuario podía escanear con su cámara, y ya, pagaba con mercado pago, no tenía que hacer más nada. La verdad es que estaba bastante interesante, ¿no? De entradita. Pero no fue tan fácil entrar en los restaurantes, porque modelo de negocio de los restaurantes es muy complicado, y bueno, ahí comenzamos a trabajar, a escucharlos, y avanzar, y bueno, ahora, en el momento en que estamos. Claro, claro, claro. Y, 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 ¿cómo fue la, el, 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 el MVP, viste, o si hubo el primer, el, el, el primer modelo, producto mínimo viable, o sea, ¿cómo, dónde lo implementaron, dónde implementaron el primero? O sea, ¿cómo armar, después, también armar una sociedad? O sea, ¿cómo, porque acá tenemos, nosotros tenemos una audiencia mucho de pymes, de emprendedores, y todo, y son todas herramientas que le vamos dando, viste, o sea, para que vean que puede estar en un proceso creativo, de eso, que nazca una empresa, ¿no? Claro, bueno, al principio, de todos, nosotros vimos que estaba como complicado hacer la cosa en Argentina, si bien estábamos acá, decidimos no hacer acá, no crear acá, la creamos en los Estados Unidos, para, por temas, para, que nos fuese más fácil, básicamente, porque nuestra idea no era solamente atacar el mercado argentino, sino, sino ser una empresa global, ¿no? Entonces, la constituimos allá, y comenzamos a, bueno, a crecer. A ver, y ahora, en este momento, estamos terminando la constitución de la empresa en Argentina, para, bueno, para crecer, sí, después de tres años. Claro, mira qué barro, sí, claro. Es así, pero, viste, a veces otras latitudes, otras regiones nos dan la posibilidad de hacer todo más rápido, más eficiente, todo ese, ese es un reclamo que mucho emprendedor tiene de la Argentina, o las pymes mismas, cuando queremos hacer algo, que parece que nos ponen trabas a, a crecer, a desarrollar, y hasta generar empleo, viste, pues sí, es raro, pero bueno, es así, es donde estamos. Sí, es triste, porque lo quieres hacer, y te lo hacen tan difícil, que te toca buscar alternativas. Claro. Porque cuando eres muy pequeño, no es tan fácil sortear esas, esas trabas que te ponen. Estás en la medida que vas creciendo, ya después lo puedes hacer, pero, cuando estás desde cero, dices, no, no, es imposible. Y, es bastante complicado, es triste, pero bueno, siempre hay soluciones. Y, y bueno, entonces, y cómo nace, cuál fue el primer cliente, y cómo fue, o sea, y están de las dos, de las dos puntas, del lado de un restaurante y del lado del consumidor, o sea, y cuántos clientes tiene, pero cómo, cómo fue la experiencia del primero, cómo lo consiguieron, o sea, cómo fue, y dónde, porque si empezaron afuera. Sí, este, bueno, nuestro primer cliente igual fue acá. Nuestro primer cliente es un restaurante que se llama Brava Bar, está ahí en Mendoza, en la calle Mendoza, y cómo lo conseguimos, yo salí a patear calle, fui a caminar y ofrecerle, mira esto, esto lo tenemos, esto lo tenemos. La verdad es que fue bastante difícil, porque cuando llegas a un restaurante o a un bar, la primera pregunta que te hacen es, ¿y quién lo tiene? Dice, bueno, pero estoy buscando a mi primer cliente, ¿cómo te respondo esto? Entonces, bueno, estuve tocando puertas, tocando puertas, tocando puertas, hasta que uno nos dio la oportunidad. Ese que nos dio la oportunidad, pues la verdad es que el software se lo dimos gratis, como utilízalo, dinos qué te parece, cómo te podemos ayudar más, o sea, a raíz de ese primer uso y esos feedback, comenzamos a acomodar la aplicación para que se pareciera más a nuestro cliente. Nosotros veníamos del rubro de las telecomunicaciones, si bien sabemos hacer software de calidad muy bueno, estábamos muy alejados del conocimiento del gastronómico, muy alejados. Pero bueno, a partir de ese cliente, bueno, comenzamos a entender un poco más cómo era el negocio y cada vez ofrecer una aplicación que se ajuste más a ellos, a nuestros clientes. ¿Y qué ventajas tenía ese primer producto, esa primer app? ¿Qué ventajas tenía? ¿Qué desventajas? O sea, ¿qué fue lo que ustedes cambiaron gracias a los comentarios, al feedback que les daba? ¿Y cómo lo estabas utilizando? Contame el ejemplo práctico, ¿qué hace la app para ese negocio y cuántos clientes tienen ahora? Claro. Bueno, en principio, como te conté, la app era muy simple, era solamente hacer un menú, ponías tu medio de pago y cobrabas. Para nosotros era la solución definitiva. O sea, ya ofrecíamos un 30% de más órdenes, de más pedidos procesados, porque ofrecíamos a los consumidores autogestionarse. Entonces, era más movilidad de mesas, era más movilidad de pedidos, y la verdad es que eso lo estábamos ofreciendo. Pero entonces llegábamos al sitio y nos decían, ¿y si quiero manejar stock? Porque este software que tengo, me maneja el stock. Y si quiero manejar reservas, porque esto tiene acá, y nosotros decíamos, no, ya va, no lo tenemos, no lo tenemos, pero ya venimos. Entonces nos íbamos unos meses, actualizamos la aplicación e íbamos. Y ahí comenzamos a cumplir. Pero nos dimos cuenta, lo más clave de todo fue que casi el 100% del software gastronómico que tienen todos los bares, restaurantes acá, son muy arcaicos, son muy viejos. Seguramente cuando vas a un restaurante, si ves alguna pantalla, parece un Windows 98. Claro, claro. Los que tienen ahí, ¿no? Y eso, de alguna manera, los limitaba a todos, porque los obligaba a, si querían a dar algo nuevo, tenían que manejar dos software, dos sistemas, como que no eran compatibles. Claro, no había una interfaz para el sistema arcaico, y por otro lado, vos estás ofreciendo una aplicación para un beneficio determinado, y ellos ya querían un sistema de gestión, de administración, querían un ERP prácticamente, que conviertas en ERP tu app. Exactamente. Entonces, ese fue uno de los golpes, creo que más fuertes que tuvimos al principio, porque no estábamos preparados para esa respuesta. Y bueno, nos pusimos a trabajar en hacer el software de gestión. Entonces, actualmente tenemos un software que compite, y la verdad que podría decir que mejora la experiencia del software actual que tenemos, los que hay por ahí. Hay mucho, no sé si has escuchado alguno, como MaxiRest, Fudo. Son parte de nuestra competencia, y a medida que nos fuimos apareciendo más a ellos, al menos en las funcionalidades que ellos ya cubrían, fuimos calando mejor con nuestros clientes. Por ejemplo, desde el primer cliente hasta el segundo cliente pasaron cinco meses. Claro. Desde el segundo cliente hasta el cliente ya pasaron cuatro. Y así estuvimos, y este mes estamos cerrando con diez clientes. Entonces, ya la velocidad ha ido aumentando, y esperamos el mes que viene y ya tenemos veinte prospectos. Hemos estado abarcando bastante. ¿Todos de Argentina? Sí, sí, todos de Argentina. Todos de Argentina. Nosotros estamos disponibles en Estados Unidos, y en España también, pero no tenemos fuerza de venta. Y hasta no tener un nombre que se venda por sí solo, va a costar. Estamos disponibles, pero no tenemos ayuda, no tenemos fuerza de venta. Y este cliente, el cliente de un restaurante, no vamos a decir que es complicado, pero no cambia tan rápido. Dice, no, esto lo tengo y me funciona. Lo que tú me ofreces parece magia, pero me cuesta creerte. Es difícil convencerlo. Pero como te conté, a medida que vamos teniendo más clientes, podemos demostrar que tenemos gente que cree en nosotros, y ellos comienzan a ser más abiertos a ese cambio. Y también a medida que nuestras herramientas comienzan a cubrir más sus problemas. Sí, y esto también tiene una aplicación para el consumidor final, como para que interactúe con... Claro. O sea, porque lo de ellos pasa a ser como una especie de, como te decía antes, de herramienta de gestión, o de un software de gestión ya del restaurante o del bar, y que aparte tiene una parte donde, que es una aplicación donde interactúa el consumidor con el mismo punto de venta, ¿no? O sea, es algo así medio complejo por un lado, pero por otro lado lo hicieron interactuar. Sí, sí, esa es la idea, que el consumidor se puede autogestionar. Entonces existe esa aplicación, que si bien es una aplicación, también está la versión web. Entonces, cuando tú llegas a un restaurante que tiene cactus, escanean el QR, y ya entran como a toda la experiencia sin tener que bajarse la aplicación. Obvio, si se la bajan, hay detalles que son más agradables. Pero desde web ya pueden interactuar, pueden ver el horario, pueden hacer pedidos desde el sitio, pueden hacer pedidos para llevar y pueden hacer pedidos por delivery. Nada, la experiencia es bastante linda porque cuando te escaneas, ya ves imágenes de productos. Si los restauran ponen en un video, se copan más. También puedes ver un video del producto. Está lindo. Siento que eso mucho faltaba porque vas a un restaurante, escaneas un PDF y terminas viendo unas letras ahí que no te dicen nada. Quizás te tienes que meter en el Instagram para ir a ver la foto de algunos productos. O a veces escaneas un QR y te abre otra página o te abre otra cosa o una publicidad según lo que tengas bajado vos. Es medio raro. Entrar atrás de una aplicación es mucho más eficiente. Por ejemplo, un caso muy común es si quieres ir a un restaurante, te metes en Instagram, lo ves, le escribes por WhatsApp, reservas, llegas, escaneas el PDF, no tienes nada, vuelves al Instagram, ves las fotos, pides y al final te toca pagar. Bueno, como pagas tradicionalmente, ¿no? Nuestra idea es juntarlo todo para que la experiencia sea como más integral desde el consumidor puede ver desde la aplicación, conseguir sitios cercanos, desde Google Maps lo guías hasta el sitio, vas, ya tienes acceso a todo el catálogo, si hay algún producto que no está disponible ya aparece como no disponible, entonces no tienes que estar viendo, no, no, esto está, esto no está, te ahorras también ese mal trago de que quieras algo. Lo de reservas es algo que tenemos en nuestro scope, no está disponible actualmente, pero nuestra idea es abarcar todo eso. Incluso también estamos en nuestro scope también es el tema de las entradas, porque nuestro software nos dimos cuenta que no solamente es para restaurantes y bares, es para todo aquel que tenga un catálogo que lo quiera ofrecer, ¿no? Vas de food truck, desde un estadio para que pidas de tu asiento, cuando estás en un boliche para no hacer la cola, es la experiencia de ordenar y que venga a ti. Y si tienes que esperar, pues no tener que ir a hacer la cola, por ejemplo, si vas a Lollapalooza, te dan la bandita, tienes que hacer una cola para cargarle dinero, después haces una cola para ordenar el producto, te dan un papelito, después tienes que hacer otra cola para retirar. ¿En qué siglo estamos? Si deberías estar escuchando, hacer dos clics y que te digan ya está listo, ven a buscarlo. Retirás con todo cargado y listo. Sí, ya listo. Entonces, un poco esa parte y también algo que a mí personalmente me motiva mucho es como la competencia justa, ¿no? Por ejemplo, los servicios de delivery como Rappi, Pedidos Jazz, ellos tienen una aplicación que son muy buenas. Rappi, la verdad es que me asombra un montón lo eficiente que son, pero el costo es súper alto. Está bien, ellos son los que están ahora y, bueno, pueden hacer eso, pero nosotros queremos un poco moverles la mesa ofreciendo un servicio muy parecido, pero de autogestión. Por ejemplo, Rappi te ofrece sus deliveries, pero nosotros vamos a los restaurantes y no, lo manejalo tú. Maneja con tu motorizado y tú gestionas. Tú sabrás los métodos a los que puedes llegar y tú sabrás cómo, si quieres tardar o no tardar. Este es tu cliente. Somos solamente una herramienta para ti. Entonces, esa parte también y con el tema de los pagos, actualmente solamente porque estamos Mercado Pago en Argentina y en España y en Estados Unidos estamos en el medio de pago Stripe, que es muy parecido a Mercado Pago. Es parecido a Mercado Pago. Y es como billetera virtual también, o sea, está bueno. Claro. Y puedes pagar con Apple Pay, con Google Pay, está bastante bueno. Pero entonces nuestra idea es agregar más medios de pago. En un futuro meter criptomonedas, poner modos, incluso también nosotros procesar el pago para que, porque Mercado Pago también, como tiene el monopolio, también tiene precios más altos. Pero si existen otros medios que sean fáciles de utilizar, la cosa comienza a cambiar, ¿no? Entonces nosotros queremos llevar a los restaurantes la posibilidad de que ellos puedan hacer su modelo de negocio a su manera. Si Mercado Pago les parece muy caro, pues utilicen modo. Si Rappi les parece muy caro, pues bueno, manejen sus delivery. Como abrir otras puertas para que, practicar a quien cree a su manera. Espectacular. La verdad, está buenísimo. Y la idea, ¿cómo planteás el crecimiento? Porque ahora me dijiste, cuando tengo 20 prospectos, hay que ver la tasa de conversión que tienen. ¿Cómo está armada la fuerza comercial? O sea, ¿cómo la parte de generar estos canales para que ingrese el producto? ¿Ahora ya están cobrando? ¿Están monetizando el software? Sí, nosotros cobramos 15 dólares hasta el mes pasado, pero este mes lo vamos a aumentar a 20 dólares que es fijo con todo lo que tenemos, que es el manejo de pedidos desde salón, takeaway, delivery. También estamos ofreciendo algo que es mesa abierta, que es como un híbrido para las pedidos. Imagínate que tú llegas a un restaurante, tienes el QR y vas con cuatro amigos. Cada quien escanea su QR y todos van pidiendo y cada uno tiene en su teléfono el total de la cuenta y qué pidió cada uno. A la hora de irse, tú dices, yo pago lo mío y listo. Entonces, ese sistema híbrido donde dejamos al restaurante esa facilidad de poder dedicarle más tiempo a la atención al cliente y olvidarse del pago porque el pago lo hacen ellos mismos. Entonces, esa parte también lo estamos ofreciendo, la parte del stock, también tenemos vistas de cocina. Entonces, cuando tú pides algo ya aparece en la cocina, en la pantallita, pidieron esto. Entonces, hay unos que quieren más una pantalla porque les gusta más ese modo y a otra gente les gusta más una comandera que imprime un papelito. Entonces, también ofrecemos esa versatilidad con eso. Bueno, varias herramientas más y nosotros monetizamos como 15 dólares, 20 dólares de suscripción mensual y aparte tenemos una comisión por pedidos procesados por nosotros de 1.5 por pedidos en salón, 2 de pedidos take away y 3 por pedidos de libre. Entonces, esa es nuestra manera de monetizar la aplicación. Y cuando vos decís pedidos procesados por ustedes, ¿qué son? ¿Ustedes están haciendo comunicación? Con mercado pago. Claro, nosotros, si el consumidor paga directamente desde la app, lo procesamos nosotros. A eso nos referimos. Pero si el cliente va y se acerca a la caja y tú le anotas el pago, no cobramos esa... Porque lo estás haciendo tú, entonces sería como, no sé, no sería legal. Legal no, pero... No, no, ustedes lo que están logrando es que pague la gente a través de la app y entonces queda todo mucho más cómodo. Al que se baja Cactus es la app. Cactus, sí. Entonces, al que se baja Cactus hay que ver los comercios adheridos que en este momento tienes que empezar a crecer como para que la capilaridad ayude. Y están todos en Capital, en GBA, o tenés distribuido en diferentes zonas o todavía... tenemos en La Plata, tenemos uno en Córdoba y la mayoría más acá en Ciudad Capital. Claro. Está muy bueno. ¿Cómo está armada la parte comercial de ustedes como en el área comercial? O sea, no sé si buscan auspiciantes, si buscan restaurantes o tienen equipos diferentes o es la misma persona o solo... No, o sea, tenemos un equipo de venta y un equipo de marketing y entre los dos pues vamos sacando el producto, vamos vendiendo. La parte de venta actualmente estamos muy con el puerta a puerta, por así decirlo, por el tipo de cliente que es. O el cliente quiere escucharte, quiere ver qué es y pasamos aproximadamente entre un mes y tres meses para convencer un cliente. Un tiempo gigante y eso es yendo, hablando, mostrándole. Como te digo, el cambio es difícil. Imagínate un dueño de un restaurante que tiene cinco restaurantes y tiene veinte años utilizando el mismo software. Le cuesta. ¿Qué es esto? ¿Cómo que voy a cambiar ahora? Pero bueno, vamos, le mostramos y ahí van entendiendo y una vez que entienden dicen, sí, dame el cactus, por favor. Es terrible, la verdad que me gusta la parte, primero, el beneficio que le dan al restaurante, al bar, qué sé yo, pero bueno, si tiene franquicias, o sea, sucursal, le cobran por sucursal, tienen paquetes, ¿cómo? Sí, tenemos paquetes, sí, a partir de tres restaurantes vamos haciendo descuentos, a medida que más tengas, más descuentos tienes. Sí, eso, bueno, sí, sí, y la gente que se la baja no paga nada, o sea, no paga comisión el usuario, el consumidor. El consumidor, no, no, el consumidor solo compra, si es el que está poniendo el dinero. Claro, 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 claro. Y ustedes van a, lo están promocionando de alguna forma, como para ver si conseguís gente online, ¿cómo es la estrategia de generación de prospectos de ustedes? Bueno, tenemos campañas de marketing donde mostramos nuestras funcionalidades por Instagram, y hacemos, bueno, mostramos, mostramos, y vamos teniendo uno que otro, o sea, levantamos uno que otro cliente, pero, como te digo, hasta que no tener un nombre muy grande, reconocible, no entran muchas cosas por ahí. Pero bueno, seguimos trabajando en eso, y, la verdad es que ha venido, ha venido bien. Ahí vamos a, a ver, decimos bien la página, como para que la gente lo pueda ver, o el Instagram, todo, como para que lo vayan viendo, la parte, todos los que sean, que tengan comercio, está bueno, ¿no? Como para poder ir reconociendo, y después, si tenés algún link para enviarnos, pues lo viralizamos nosotros también. Bueno, te pongo acá, la página es cactusapp.com.ar, te lo puedo poner en el chat, y lo muestras tú, o algo. Sí, 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 después lo ponemos cuando lo viralizamos, cuando lo publicamos en Instagram, todo lo vamos a ir poniendo, o en LinkedIn, así, la gente que nos sigue se va, se va metiendo. ¿Cómo son los próximos pasos? ¿Qué están viendo dentro de lo que es Argentina? O sea, ¿cómo te ves de acá a dos años? Y, mira, nosotros, nuestra idea, ya como hizo Uber en el, con el transporte y Airbnb, con el alquiler de departamentos, nosotros queremos convertirnos en el referente de gastronómicos y eventos, coctelería. Esa es nuestra meta y así nos vemos, ¿no? Y, bueno, ¿cómo queremos seguir desarrollando? Porque, a ver, hay un montón de tela que cortar de entre nuestras ideas que estamos ahora por sacar, es el, como una versión de LinkedIn, pero, enfocada en el gastronómico, que desde, si tú eres partner de nosotros y tienes suplistas cactus como restaurante, puedes buscar empleados directamente ahí. Entonces, queremos también ayudarlos a eso, queremos meter proveedores, queremos meter más medios de pago, queremos hacer la app más completa en ese sentido. Actualmente, no existe una plataforma al estilo LinkedIn que te consiga DJs, baristas, mozos, cocineros, chefs, no hay algo así, sino que queremos también caminar por ese lado, por esas facilidades, pero eso, más que todo, es seguir desarrollando, seguir escuchando a nuestro cliente, y seguir dándole más comodidades y herramientas que ellos puedan cada vez ofrecer un mejor servicio a sus clientes. ¿Tenés socios ahí también en Cactus con tus amigos del inicio? ¿Cuántos son? Claro, actualmente somos cuatro, tres estamos acá y uno está en Estados Unidos y después de eso tenemos 15 empleados. Ah, qué bueno. Entre desarrolladores, marketing y ventas. Qué bueno, bueno, felicitaciones. Ahí después Martín nos va a estar copiando los WhatsApp, nosotros estamos haciendo unos almuerzos con empresarios, con emprendedores también una vez por mes y te vas, ya estás aquí en Capital Federal, te vamos a invitar también a a Movil Dix Costanera, así que nos reunimos con otros en lugar privado, la experiencia VIP, la cocina del management, así que después le digo a 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 le voy a decir a nuestro productor que nos ponga en contacto, así también te vamos a invitar desde parte del programa, de parte nuestra, así que buenísimo, te súper agradezco, la verdad que un lujo tenerte aquí y bueno, que sean todos los mejores éxitos, igual que nos vayas que nos vayas contando, que nos vayas contando los avances y cómo van creciendo y que espero que en un corto tiempo me digas, bueno, ya estamos en 500, en 800, en mil lugares y ya estamos en 10 mil y ya estamos en Estados Unidos también, así que vamos creciendo y todos nos vamos bajando Cactus App, por Dios. Muchas gracias por la buena energía, por la invitación y bueno, espero la invitación para vernos en Moby Dick y seguir charlando de todo esto. Sí, sí, y de paso les ofrecés Cactus a Moby Dick, obviamente. Claro, sin duda, obvio. Es como, todo tiene que ver con todo, Generadores TV, somos especialistas en generar, espero, sigamos generando juntos. Hermoso, sigamos generando juntos, me parece perfecto. Buenísimo, buenísimo, un gran gusto entrevistarte, seguimos con todo, bueno, ahora nos vamos a un corte y... que nos vamos a un corte